Buenas noches, soy la madrina Deisi. Vamos a hacer la tirada de escorpión, pidiendo la bendición a mis muertas. Padre Francisco nos está aquí, está comiendo. Hicimos rayamiento, está ya en el fundamento. También sale que le tengamos que pedir licencia y claridad, mucha luz, mucho entendimiento para tirar las cartas y que me ayuden a que todo salga verdad y que los pueda ayudar a ustedes también. Ahora vamos a ver el santo que está radiándote en esta semana para los escorpiones. ¿Qué viene? ¡Oh, loco! ¡Ay, qué bonito! ¡Oh, loco, mi corazón! Él es un santo, es muerto principalmente. Dice que estés atenta o atento a los muertos, que tienes muchos muertos alrededor tuyo, que si tienes, oh, loco, atiéndalo por lo bonito, como a él le gusta. Ahora, vamos a seguir con los escorpios solteros. ¿Qué viene para ellos? Tú eres una persona muy compartidora o compartidor, ya sea hembra o varón. Tú no eres como... como que todo para ti, para ti, no. Dice que estás jugando, estás jugando mucho. Si te está dando iré, bueno, si no te está dando iré, deja eso, ¿oíste? Pero si estás saliendo adelante, sí, señor. También sale que viene una voz de dentro de ti, viene algo que te está diciendo, algo que tienes que oír, que tienes que prestar atención, ¿oíste? Aquí vas a fluir, vas a fluir, o déjate fluir, mejor dicho, porque te veo aquí como un poco tenso. Te veo solo. Pero así solo y todo. Eres un trembulo que pasa por arriba de la gente. Aquí te sientes un poco solo y también con esa soledad tú vas a romper todo lo que te pongan adelante, ¿oíste? Vas a tener confianza en ti mismo, en ti misma y vas a venir muchas oportunidades, mi corazón, muchísimas. Y sale como que te vas a poner un poco reverde. Un poco reverde, pero vas a florecer. Parece que esa rebeldía vino bien porque te enseñó a florecer, ¿me entienden? Y esas posibilidades nunca las dejes atrás, no. También dice que seas muy receptivo para escoger tus amigos o tus amigas. Porque sale como que hay traición, ¿me entienden? Estás estresado, muy estresado. Tienes que tomar medidas con eso, ¿oíste? También como que alguien se proyecta contigo, como que tú le gustas a una persona. Dice las cargas del pasado, suéltala ya, corazón. Esas cargas, suéltalas, que ya no te hacen falta, para nada. Y también como que tienes que comprender algo que tú no entiendes, algo que vas a tener que, como te dijeran, que se supere el problema y comprender lo que está pasando. También hay algo como que te atormenta. Es posible o una culpa o algo que hiciste como como que estás cargando con una culpa o algo así. Posiblemente esa culpa no la hayas tenido tu corazón. Aquí viene mucho agotamiento. Mucho agotamiento en la vida que estás llevando y tienes los nervios bien malos. Bien malos. Estás esperando algo que se está demorando. Viene aquí como que como que vas a encontrar pareja para los escumpeones sin pareja. que van a comparar a ti con la otra persona que tenía esa persona. Van a venir cambios. Hay mucha comparación. Pero vienen cambios buenos, no vienen cambios malos. Esos cambios son para que tú salgas adelante en algo que tú quieres. Dice, hay veces te sientes un poco inocente. o muy pequeño, muy pequeña y tienes que madurar. ¿Oíste? Tienes que madurar porque la vida hay que hay que despertar con ella. ¿Me entiendes? No dormirte. Tienes que madurar rápido para que te enfrentes a lo que viene. ¿Verdad? A la vida. A la vida. Echarla para adelante. Y vienen sueños o tú sueñas con alguien es posible o alguien sueña contigo. Aquí sale como que va a haber una transformación. Te vas a transformar tú o tu vida. Como que donde tú estás no te sientes bien. Como que puede ser desde el trabajo con una pareja en una casa. y sale que viene un nuevo comienzo con una persona media alocada pero es una persona no es mala esa persona. Esa persona es bastante buena. Aquí a esa persona le gusta como ser libre tiene mucha ingenuidad también tiene sentimientos infantiles y no es responsable no es responsable todo lo tira a bonche y ay Dios mío pero aquí aquí hay un paso que quieres dar por lo posible tengas miedo hay mucho apego al pasado mucho bastante dijera yo aquí vas a renacer vas a salir adelante quieran o no quieran y viene un cambio muy poderoso para ti oíste un cambio bien bueno para ti vamos a ver ahora con el casado que viene para ellos vamos a ver que viene ahora para ti sale que viene una pasión viene aventura eh si eres suficientemente valiente para avanzar a pesar a pesar de los riesgos y todo dice aquí que hay un joven aventurero o una eh hermosa eh o no un joven aventurero propuede también que ese joven esté enamorado de ti o enamorada de ti ha llegado ha llegado un momento de cantúes dice basta ya de de como de de planear y no y no ves nada no ves nada eh que se dé no dice acá dice que avances que no 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 espere a que llegue algo no avanza ya avanza tienes que avanzar dice aquí también eres una persona muy sabia y y una figura que da autoridad en lo que es la 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 familia no lo que es en un trabajo también te gusta a ti te gusta ser como un jefe no bien abundante y bueno y también puedes puedes hacer madre también dice que eres muy bella muy bello eres una persona eh puedes caer embarazada una persona muy 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 sensual no aquí también eh tiene obsesión con el dinero dice hay mucho miedo quedarse sin nada y y también es eh muy espléndido también te gusta guardarlo eh no dice que no confías en nadie dice que tienes mucha ambición quieres dinero 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 tienes el dinero un signo de peso en la frente si te sientes atrapada eh como que no encuentras la salida si te dieras cuenta que no te tienes que quitar las ataduras porque dice aquí que no quieres y y también dice que si te la quita vas a ver cosas que no te van a gustar porque estás atado o atada a algo posibles eh que te puedas enfermar o te peguen de transmisión sexual también es eh policía es también prisión aquí viene un cambio bien grande para ti y cuando una puerta se te va a cerrar otra se abre dice que no te aferres que ya ya no estás eh ya no estás no estás acabado eh dice que dejes ir a algo para que puedas encontrar otra otra puerta abierta y que espera por ti viene una transformación y corta con tu pasado radical te vienen nuevos comienzos nuevos nuevos todos inicios nuevos comienzos en relación en trabajo nuevos de todo también eres una persona muy amorosa aquí sale que eh hay mucho amor por algo mucho amor por algo y ese amor viene con todo el éxito del mundo para que sepa ese amor viene viene eh viajes posible hay hay logros aquí sale como que te quieren mucho como que tú eres una persona compartidora compartidor y y la gente en lo que es la familia en el trabajo te aprecian aquí viene alguien como que él le está diciendo mentira a tu pareja o o alguien le está diciendo mentira a ti dice aquí que lo que quieren es separación y dice aquí también que te aferras a algo que te hace mucho daño hay una persona que que lleva y trae chisme dice que aléjate de esa persona no te conviene viene brujería te está haciendo cosas malas te están traicionando aquí va a haber una reunión una reunión de familia muy bonita y posible abandones algo es muy posible tú abandones o te sientas en en una casa como que no te dan el valor que tú debes de tener en esa casa el valor no te no te no te valor no te valorizan o algo así aquí tienes mucho por escoger dice que si vas a trabajar vas a tener el éxito que esperaba y pon tu corazón oíste y de de forma que fuerte ¿no? para tú poder salir adelante dice no propongas no propongas propongas o no estás postergando ¿no? algo que tú quieres hacer dice que en tu trabajo se orgullecen de ti de tu profesión como que tú trabajas mucho y lo haces espléndidamente bien ten mucho cuidado que te vayan a robar dice que hay una persona que que roba en tu casa así que va y viene va y viene dice por más que tú confíes no confíes en nadie parece que estás como preparando alguna bajeza contra ti como robar como robarte algo que le interesa y tienes advertencia que hay hay que estar alerta dice la situación en que tú te encuentras es posible que que sea un poco complicada más complicada de lo que tú te imaginas más más complicada de lo que tú aparentas no dice no confíes en nadie sigue tu intuición aquí hay alguien que está planeando mi corazón hacerte un robo personas que van a tu casa pero van a tu casa a ver donde tú tienes las cosas para ir al directo cuando entre ¿me entiendes? tienes que tener mucho cuidado mi vida aquí están hablando cosas de ti o te están diciendo o te van a decir cosas posiblemente para que tú sufras dice aquí que te quieren destruir te envidian mucho hay una mujer llamada Carmen es tu enemiga cuidado y hay personas y personas del alrededor tuya que que no vela por tus intereses no vela y también que están haciendo campañitas en lo que es tu trabajo posibles vecinos es posible de tu misma familia aquí va a llegarte idea de desenvolvimiento viene viene muy buenos momentos también viene avance de todo tipo hay que hay alguien que tú vas o ella va a necesitar de ti o tú vas a necesitar de esa persona una de los dos personas también que son muy avariciosos también aquí sale como que los vecinos están hablando como que hay chismes alrededor tuyo hay chocó una mesa hay chismes alrededor tuyo dice también que ya sea en tu trabajo en la familia en los vecinos también hay que viene guerra hay envidia no se están portando bien dice así el uno con el otro dice que también quieren decidir por ti dice aléjate de esas personas tóxicas y negativas que te alejes de esa persona que no valen la pena ¿me entiendes? ahora vamos a ir para el presente ¿qué pasa? aléjate de todas las personas que tú creas que sea un absorbo para ti ahora vamos al presente de los escorpios ¿qué viene para ti? dice aquí que ya tus tomates ya perdiste la posición que tú tenías ya te pusiste como tiene que ser claramente aunque tú estás preparada preparada o preparado para cualquier tipo de guerra para algo que quieran hacerte dice que piense bien lo que tú vas a hacer piénselo bien porque aquí hay mucho engaño muchas mentiras traiciones enemigos ocultos dice alguien hizo algo que a ti no te gustó o tú hiciste algo que a alguien no le gustó hay mucha intranquilidad muchísima para mi gusto aquí sale como que viene un éxito que se ha obtenido mediante el trabajo un éxito temporal dice que viene una pausa para descansar y que hay que protegerse de algo que tú quieres hay que protegerse también y y algo que tú quieres lo vas a conseguir a pesar de todo lo negativo que ha pasado en lo que es tu vida lo que tú quieres mi corazón lo vas a tener viene iré desenvolvimiento vas a tener éxito por todos los lados dice vas a tener una fuerza muy vital una fuerza que te va a dar ánimo de hacer lo que sea te va te va a sacar como de donde quiera que tú estés porque va a haber mucha fuerza mucho valor mucha vitalidad dice que viene alegría armonía vienen cosas muy bonitas para ti va a haber una conversación bien tranquila también sale como que estás mirando al futuro quieres crecer dice también que puedes que quieras ver a una persona que esté bien lejos de ti dice vas a poner negocio vas a agrandar negocio viene mucho iré y desenvolvimiento para ti dice el pasado y el presente se van a se van a como a dar las manos ¿no? el pasado y el presente dice también que hay mucho amor en ti eres una persona muy amorosa pero brillas mucho brillas mucho eres una persona envidiada también sale que saca las las cargas de quien sea te estás echando mucha carga encima de ti y no te das cuenta que si alguien se va posiblemente sea algo como te dijera de una relación de una casa de algún lugar viene una transformación un cambio pero aquí están unos sueños que tú quieres tú estás soñando algo que tú quieres y hay mucho desencanto mucha desilusión pero no lleves personas que no conoces a tu casa esas personas tienen un propósito contigo y es robarte aquí ha habido un alejamiento un alejamiento con todo el éxito del mundo si te alejaste de alguien fue porque tenías que hacerlo oíste hay un desbalance pero todo se va a normalizar también viene como cierres y abre de ciclo aquí hay mucha friandad mucha friandad en ti o en la pareja algo vas a ganar tú dice que sí también dice que te gustan las parejas estables que quieres estar como como te dijera con la misma persona no te gusta hacer cambia para acá y cambia para allá te gusta tener una relación estable que viene ya por ahí ahora viene aquí hay dos personas que tú le gustas dos y vienen rapidísimo para ti hay mucho iré de desenvolvimiento si viene un nuevo comienzo con mucha pasión va a haber una conversación dice alguien te va a llamar y te va a decir que quiere estar contigo una persona del pasado y te gusta hay veces estar solo que no esté nadie al lado tuyo muy muy importante vamos ahora a a seguir con el futuro viene una comunicación una comunicación posiblemente haya amor o estés enamorado de alguien en un futuro vienen noticias y resultados muy positivos muy buenos para ti también dice que hay algo que se está está hay algo que está avanzando para ti y no le hagas la menor resistencia porque tú eso que viene lo vas a recibir venga si no venga lo vas a recibir aquí hay una transformación una confianza tú tienes certeza confianza en ti misma o en ti mismo aquí va a haber como un renacimiento una una regeneración posible sea un resultado muy positivo algo que tú quieres también es posible que haya una reconexión con alguien que tú tienes aprecio una reconexión espiritual y emocional dice aquí tantos muertos quitándote todos los caminos todos los obstáculos y todas las protecciones y todas las protecciones malas negativas que están alrededor tuyas que te quieren proteger quieren proteger no te quieren hacer daño posible posible haya alguien que que sea un muerto malo que lo haya recogido por ahí por ahí en el chivillo en algún lado por ahí es posible que lo hayas encontrado y se te haya pegado aquí dice que debes de salir un poco más dice que va a haber cambios va a haber cambios vas a ir a otra tierra a otro a otro a otro país y viene como matrimonio aquí como que estás reflexionando qué vas a hacer lo estás haciendo con un autoenzame tú misma o tú mismo dice que viene un inicio un inicio de algo nuevo con mucha llama también vienen pensamientos amorosos y muy infortunado para ti posible tengas una pérdida que te ha dado mucho dolor mucha tristeza vas a hacer un viaje pero un viaje que dice que va a ser un viaje sagrado un viaje posiblemente con tu familia que te va a hacer exitoso aquí como que tú te estás rindiendo como que estás sanando como estás liberando de todas las de todo eso negativo que se le pega a uno tú estás liberando todo eso y hay mucha felicidad mucha armonía algo nuevo dice que hay un amor eterno para ti es posible que este es para un futuro que estés con la misma pareja y viene un mensaje de amor para ti ese mensaje que posiblemente lo recibas o lo recibas ni cuenta te da también que te concentres en tu sueño concéntrate en él que son los que te van a decir coge por la izquierda coge por la derecha o este verde y aquello colorado posible que des embarazada también te vas a enterar de una verdad que no la sabes vienen muchas bendiciones mágicas para ti vienen viajes ese viaje va a ser un romance bien potencial posible vayas de pareja con alguien aquí como que hay engaño hay promesas sin cumplir posible también que te vengan recuerdos del pasado resurgimiento de emociones y sentimientos pasados también y lo esencial aquí aquí va a haber algo esencial pero va a ser una verdad bien desnuda una verdad que es para todo el mundo que quiera saberlo es transparente vas a limpiarte emocionalmente vas a rejuvenecer vas a ser alguien otra persona vas a liberarte de un apego muy negativo ese apego se va y aquí hay tristeza por un final que va a haber pero viene un nuevo principio viene algo nuevo para ti también dice que puede ser que estés confundido o perdido solo aquí viene pasión amor y comunión espiritual vas a tener mucho mucho comunión espiritual con tu sed como este besos hasta la semana que viene dios los bendiga cuídense mucho chau chau chau